hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez voy a mostrarles el fe inicio de temporada de claus fallale con todos los premios acá acá vemos cómo estamos entrando en claus fallale la terma dice de dragones comienza la temporada 11 ahí nos dieron los resultados de la temporada combatiente 3 combatiente 1, combatiente 2, venicio de temporada y el dragón eléctrico de la carta potenciada acá nos van a dar los premios y el cofre y el dragón acá vamos a elegir este y listo eso fue toda la temporada que hay una nueva arena que hay un dragón y bueno espero que les haya gustado el vídeo y ahora voy a abrir algunos premios como este también voy a abrir los cofres este y ahora voy a abrir los resultados de la temporada bueno ya estamos cerca de nivel 11 en el leñor y acá también nos van a dar otro cofre después bueno espero que les haya gustado el vídeo que hay un nuevo modo por favor suscríbanse den like si quieren que hagan haciendo vídeos de esto vamos a pedir una carta también tenemos para cambiar y el nuevo evento de gemas y plata bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden poner sus likes y comentar el vídeo y acá estoy mostrando mi mazo titular y todas mis cartas y acá están las ofertas de hoy bueno adiós y 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